Bueno, lo primero de todo, agradecer este espacio de debate de reflexión y también de acción. La reflexión sin la acción no sirve para mucho. Lo digo porque en estos últimos años, años dominados por la crisis y otro tipo de urgencias sociales, los debates o espacios para hablar de medioambiente, cambio climático, etcétera, pues no son muy abundantes, no han sido muy abundantes. Por lo tanto, vaya de antemano a poner el agradecimiento porque me han invitado a exponer nuestras tesis, nuestras ideas y, segundo, por qué crear este tipo de foros para abordar los retos que tiene la humanidad, que tiene la ciudadanía en este siglo. Pues como decían anteriormente quienes han hablado, pues el concepto 3.0 es un concepto que viene asociado a la energía y al cambio climático. Cuando hablamos de ciudades, la ciudad es un mundo complejísimo con multitud de factores. Si encima introducimos el adjetivo saludable, pues se multiplica la complejidad. Nosotros en Greenpeace vamos a aportar nuestro granito de arena que tiene que ver con la energía que va a mover las ciudades en el futuro, con una aproximación muy sencilla, muy rápida a la edificación en esas ciudades y el tema central con el que vengo hoy, que es cómo las ciudadanas y los ciudadanos se van a mover en esas ciudades o entre esas ciudades y otros lugares, que es el gran reto. Cuando hablamos de cambio climático, siempre pensamos normalmente en electricidad, compañías eléctricas, reducciones de emisiones, que son muy importantes, pero uno de los grandes retos que va a haber bajo el punto de vista de Greenpeace en los próximos diez años seguro es cómo contener la contribución al cambio climático de lo que llaman sectores difusos el transporte, en general, que es tan importante y vital para la vida en todos los sentidos, para la economía, para el comercio y para la vida en las ciudades. ¿Por qué centrarlo en las ciudades? Porque si uno ve las tendencias que va a haber de aquí a final de siglo, todo parece indicar que la población se va a ubicar fundamentalmente y primordialmente en las ciudades, la mayor parte de la población mundial. Y las ciudades tienen un elemento diferenciador de otro tipo de ámbito y es que se desarrollan políticas o acciones muy cercanas a la ciudadanía, por lo menos en términos de cambio climático. Cuando uno habla del Gobierno central ve grandes compromisos, grandes discursos, porcentajes de emisiones, pero un ciudadano de ahí dice, ¿y qué hago yo? ¿Cómo me afecta a mí? En una ciudad sí se ve pronto y se ve muy pronto también cómo afecta y qué se puede hacer. Por eso hemos bajado el plano de debate del cambio climático, lo estamos bajando al ámbito de las ciudades porque creemos que van a liderar, sinceramente creemos que van a liderar la lucha contra el cambio climático en los próximos 20 años. El concepto 3.0, bueno, aparte de ser una herramienta de focalización del debate, alguno pensará una ocurrencia, esto tiene que ver o está vinculado a la inteligencia. La inteligencia la hay de muchas formas. Yo hoy voy a hablar aquí de la inteligencia centrada en el ámbito técnico, pero debería haber también, para que esto se desarrolle, inteligencia política, inteligencia económica y inteligencia social. ¿Qué significa la inteligencia? Cuando la ciudadanía toma parte en las decisiones y en las acciones. El concepto 3.0 lo que viene a abordar es una nueva concepción de la energía. Viene a determinar que el ciudadano puede ser un gestor de la demanda de esa energía. Actualmente tenemos un enfoque oferta, nos dicen hay esto, de tal forma, en tal momento y te acoplas. Con lo cual es muy difícil abordar escenarios de sostenibilidad. Pero cuando uno conecta la tecnología, es decir, vamos a simplificarlo todo en internet, la conexión por las redes con el sistema eléctrico a la cual le transmitimos nuestros datos de hábitos y nuestros consumos, podemos hacer un uso más eficiente de esa energía. Y eso en las ciudades se nota o se va a notar muy rápidamente. Un ejemplo donde podemos visualizarlo. Ahora con todo el debate que hay de la electricidad y del precio y de si nos van a poner contadores inteligentes. ¿Y qué es esto de los contadores inteligentes? Bueno, ese contador, ese aparatito que pondrán de aquí al 2018 en nuestra casa, podría transmitir no solo nuestras necesidades de energía o de electricidad, sino también nuestros datos, información al distribuidor, al generador, que le permitiría hacer un uso más eficiente de la generación de esa energía y del consumo. Por eso lo llamamos 3.0, porque va más allá todavía del concepto, bueno, quizá más en boga ahora, que es todo el mundo de internet y el 2.0, es algo mucho más allá, porque tiene que ver también con la democratización del sistema, que es fundamental para poder avanzar. En el ámbito que vamos a hablar, a ver si no me equivoco, aquí. En el ámbito que vamos a hablar, o que me voy a centrar yo hoy, son solamente dos aspectos del trabajo que vinimos realizando desde hace más de 20 años. Nosotros hace 20 años dijimos, vamos a ver, ¿es posible garantizar un escenario realmente 100% renovable de aquí a mitad de siglo 2050? Estamos hablando de los años 90, por eso digo que tiene su cosa. Si sale que no, nos callamos, pero si sale que sí, batallamos. Bueno, desde entonces ha llovido mucho, en el año 2005 hicimos el primer informe que se llamaba Renovables 2050, donde analizábamos la capacidad de generación energética con fuentes renovables, salió que sí, los documentos, quien quiera profundizar en ellos, están en nuestra web y se pueden leer, son bastantes centenares y miles de páginas. En el año 2007 vimos si realmente era factible económica y técnicamente este escenario, salió que sí, estamos hablando en el contexto del Estado español, no estamos hablando globalmente. Y en el 2011 sacamos un informe que se llamaba Energía 3.0, que es donde introducíamos el tema de democratización del sistema energético. No hablábamos solo de generación de electricidad, hablábamos también de transporte, de industria y de edificación. Al focalizarlo en las ciudades, bueno, he preferido centrar la presentación en todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales. Obviamente en una ciudad también hay industria, nadie lo niega, hay un montón de interacciones, pero vamos, he preferido centrar la presentación en dos elementos. Uno es la edificación inteligente y otro es el transporte inteligente. Esto es la base y, si me permitís, la base en función de la cual articulamos otra serie de informes y de propuestas que presentaré en la segunda parte de mi exposición y que tienen que ver ya con medidas de acción. Bien, esta figura que veis, creo que tengo la voz suficientemente potente, si no se me oye es que prefiero ponerme un poquito más informal a la hora de explicar. Esta figura lo que viene a representar de forma simplificada es qué modelo de edificación tendrán que tener las ciudades si realmente queremos un futuro saludable y sostenible desde el punto de vista energético para Greenpeace. Está muy simplificado, lógicamente, esto está mucho más desarrollado, lógicamente, en los informes. Pero, básicamente, vía tecnología y vía ordenación arquitectónica y ordenación urbana podemos conseguir una reducción muy importante de los consumos energéticos. Hay que introducir la variable eficiencia. Esa variable no le gusta mucho a quienes generan electricidad porque ganan menos, pero en la eficiencia está la clave del futuro si queremos estabilizar el sistema y garantizar un escenario sostenible y saludable. Luego explicaré por qué entendemos que la energía está vinculada al tema de la salud, que es muy importante, porque está vinculada también con la contaminación. Básicamente, somos conscientes que en las ciudades hay edificación vertical y edificación horizontal. Esto es simplemente una infografía. No solo se trata de hablar de casitas, unifamiliares y chalés. Es conceptual. Digo, por si acaso, alguien dice, bueno, claro, esto con un chalé está muy bien, pero ¿qué pasa? Bien. Básicamente, lo que tenemos que conseguir es introducir en los planes urbanísticos, en los planes de ordenación urbana, elementos que hagan que esos edificios puedan conectarse a una red eléctrica y que, además, la construcción y la concepción en sí mismas les permita ahorrar en los sistemas de calefacción y de regulación climática del edificio. Claro, si tenemos un casco urbano de hace 300 años, no va a ser la misma actuación que si tenemos un barrio nuevo o si tenemos una edificación vertical o una edificación horizontal. Pero el concepto debe ir hacia el suministro de energía vía 100% renovable, es conectarse a la red para que, digamos, la electricidad que yo he consumido y que me ha sobrado pueda conectarlo con la red. A día de hoy ya digo que es muy difícil, entre otras cosas, porque se han dedicado a poner impuestos al sol y han cortocircuitado cualquier tipo de conexión real y eficaz con la red. Pero tenemos que ir hacia un modelo de ciudad, insisto, da igual que sea vertical, vieja o antigua, que tienda a llegar a esos patrones. Y eso tiene que estar en los planes urbanísticos y en las normas urbanísticas de los ayuntamientos de las ciudades. En la medida de las posibilidades y la naturaleza de los barrios y de las ciudades, no es lo mismo una ciudad muy vertical que una muy horizontal, no es lo mismo una ciudad de tres millones de habitantes que una de 100.000 o de 50.000. Pero, evidentemente, aquí hay un punto de acción que entra dentro del pleno marco de competencias de los ayuntamientos de forma clara e inexcutible. Bien, no voy a entrar más en detalle en este marco conceptual, pero hay una cosa importante que sí que quiero resaltar. Con un escenario este que llamamos 100% renovable, conectado a la red de forma inteligente y con interconexión, intercambio de energía entre la red y el consumidor, los datos que nos dieron es de un ahorro de un 80% en el consumo energético y un 71% en electricidad. El escenario de continuación es seguir como hasta ahora, planteando escenarios de crecimiento, de ligar el crecimiento y el desarrollo al incremento de energía y de recursos y, por lo tanto, seguir en un escenario lineal de crecimiento. Pero, en un escenario como el que hemos planteado, habría una reducción importante y drástica del consumo y el gasto de energía. Estos dos mapas no se ven muy bien, pero veis un poquito los consumos de energía. Los colores más oscuros son los de más consumo de energía, los más claros de menos. Este es el escenario que tendría el país en el 2050 en un escenario de continuidad. Evidentemente, me he asociado a los grandes conglomerados urbanos, áreas metropolitanas, pues están más oscuros. Las zonas con menos conglomerados urbanos están con menos color. Pero, en un escenario 3.0, solo quedarían dos zonas, Madrid y Barcelona, que estarían con niveles de consumo energético superiores al resto, evidentemente, por la aglomeración y concentración de población. Pero, evidentemente, es muy visual el hecho de que el consumo, la reducción de consumo y la edificación sería importante. Esto es una visión, es una tendencia. No pretendemos que esto se vaya a conseguir en un… Estamos hablando del 2050. Queda mucho para hacer y muchas corporaciones municipales en periodos de cuatro años hasta llegar ahí. Pero hay que moverse en esta… Esta es la propuesta de Greenpeace en esta dirección. Bien. El transporte inteligente. El transporte inteligente tiene muchas variables. También tenemos un modelo. Un modelo que combina medidas más simples. Entonces, alguno podría decir que, bueno, que parece que no había hecho falta hacer una conferencia, hablar de bicicletas, de pasos peatonales, de espacios abiertos. Bueno, que eso está fácil, ¿no?, de acceder. No es tan fácil según qué ciudad. Podemos hablar largo y tendido de esto. Pero tiene que combinar dos aspectos. Los tecnológicos y los de movilidad. Y los de movilidad tienen aspectos sociales y económicos y políticos. Las dos van a converger. Lo veremos hacia el final de la exposición. Pero lo cierto es que, si queremos un escenario de ciudades saludables y un escenario 100% renovable para poder cumplir con los objetivos de la cumbre de París, el vector del movimiento, el vector del transporte va a ser la electricidad. Y va a tener que cambiar conceptualmente no solo nuestras mentes, la mía la primera, sino la forma de transportarnos. Todo va a ser eléctrico. Ha de primar lo colectivo y la alta capacidad frente al transporte privado. Yo sé que esto va a generar debate sí o sí, pero es así y hay que plantearlo claramente. Tiene que ser posible que ese transporte se conecte con la red para tener un sistema energético global, integrado y eficiente. Es decir, que cuando un coche se conecta para comprar… Un coche, un autobús, una furgoneta, un tren, un tranvía, se conecta para suministrar el combustible que será eléctrico y que vendrá la de energías 100% renovables, está de alguna forma siendo gestor de la demanda de electricidad. Está transversalizando el uso de la energía, porque cada coche va a estar conectado con la red y, por lo tanto, va a dar información a través de esas redes inteligentes al sistema para que ese sistema le suministre la energía de la forma más eficaz, al menor coste y, obviamente, todo en un escenario renovable. Podemos decir esto porque hemos hecho estudios previos que demuestran que es factible que en este país se suministre energía 100% renovable desde el punto de vista técnico o tecnológico. Cuando hay otros factores como los económicos y los políticos, estamos hablando de otro debate. Bien, entonces, es una visión en la cual habrá amplios espacios, sobre todo en los centros de las ciudades, cascos históricos, donde predominará la movilidad a pie, bicicleta, pequeños vehículos motorizados, distancias cortas, en las cuales no es necesario moverse con un turismo gran potencia, porque no tiene sentido. Ya veremos luego por qué. Evidentemente, el transporte público de alta capacidad tiene unas frecuencias, unas calidades y una conexión mucho más mejor que la actual, porque se invierte en eso y no en otras cosas. Y, entonces, las ciudades están al servicio de los ciudadanos y no de los coches. Cambiará conceptualmente el proceso. Es muy difícil porque llevamos muchas décadas de cambio conceptual y revertir eso va a ser difícil, pero en algún momento hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a abordarlo. En algunas ciudades será más fácil, en otras más difícil, en algunos barrios será más rápido, en otros menos. Habrá que ir viendo poco a poco cómo esto se desarrolla en la ciudad. Habrá una conexión entre vehículos pequeños de naturaleza eléctrica con los grandes, digamos, sistemas de transporte público. A veces, según qué ciudades, pueden ser autobuses eléctricos, pueden ser el transporte ferrovario, tranvías… Dependerá mucho de la naturaleza de cada ciudad y del histórico del que venga. Dependerá de cómo esté conceptualmente diseñada la ciudad. Hablaba de la conexión con la red, de muchas formas, desde en el garaje, sea colectivo individual de tu casa, en lo que serían los sustitutos de las gasolineras, para conectarse a distintas formas en la calle, en lugares adecuados. Hay multitud de formas de conectarse y será tardar 15 minutos, algunos, la carga rápida. Evidentemente, con la evolución tecnológica, como se ha demostrado en todos los procesos, digamos, tecnológicos, avanzará rápidamente. Las células fotovoltaicas de hace 20 años no tienen nada que ver con las de ahora, igual que los molinos de hace 20 años no tienen nada que ver con las de ahora. Habrá una evolución rápida tecnológica. Por lo tanto, no tardaremos 15 minutos en cargar dentro de 15, 20 años. Habrá una conexión de los sistemas de transporte colectivo o de mercancías. En unas ciudades hay dos circuitos, el de personas y el de mercancías. En una ciudad es muy compleja y hay dos grandes circuitos, al menos. Estarán conectados con redes electrificadas. Y he puesto el avión y el barco, que no están muy bien desarrollados todavía, no tienen nada que ver con… Según qué ciudades sí, según no, porque es un reto todavía no solucionado. Actualmente, la única vía que habría es una combinación de eléctrico-biocombustible. Y el biocombustible genera mucha polémica, sobre todo cuando se cruza con elementos de soberanía alimentaria y problemas añadidos. El biocombustible, de momento, hay que ponerlo con cautela, porque no siempre… Puede ser una solución global, puede ser local, pero no global, al igual que la biomasa. Pero hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta según en qué sitios y de qué forma. El avión… Estamos muy lejos todavía. Simplemente se puede hacer una racionalización vía movilidad y sistemas modales para largas distancias y regular a partir de cuándo es una estupidez. Esto es un poco el… Pero ya digo, por lo menos en el caso de Greenpeace, no tenemos en absoluto cerrado esos dos elementos, porque a día de hoy no hay forma de hacerlo. Al igual que pasaba en las casas, hay una conexión con la red inteligente, la 3.0 Internet, en el momento que te enchufas y das información. Es decir, tu patrón de comportamiento va a la red información para saber cómo hay que suministrar la electricidad y de qué forma. Y esto está bajo el control de la ciudadanía, no está bajo el control de los sistemas de generación. Esto sería un poco conceptualmente el futuro que ve Greenpeace, la visión, a partir de la cual empecemos a trabajar en distintos ámbitos, que es uno de los cuales voy a hablar hoy. ¿Qué significaría…? ¿Se me oye bien cuando me doy la vuelta? No sé si al darme la vuelta… ¿Qué significaría esto en términos de evolución? Nosotros los datos que manejamos en este informe fueron desde el 2007, con proyecciones al 2049. En un escenario de continuidad, es decir, como hasta ahora, cuando pone tubería es el transporte de mercancías, oleoductos, gaseoductos… Es decir, el mundo es muy complejo y eso también hay que tenerlo en cuenta, según qué zonas. Pues ciudades que tienen cerca polígonos industriales o zonas altamente industrializadas tendrían este tipo de transporte. En cualquier caso, ferrocarril, barco, avión, carretera… Las tendencias todas son de crecimiento del consumo de energía en un sistema actual. O sea, si seguimos con los patrones actuales, no vamos a poder cumplir jamás las condicionantes para no rebasar la fatídica cifra de los 1,52 grados, según quién, que es lo que permitiría que el proceso de cambio climático no fuera irreversible. Por lo tanto, no solucionan el problema, por mucho que se avance en tecnología, en eficiencia de los vehículos, en filtros, todo lo que queramos, no solucionaría el problema. En cambio, en el escenario que planteamos, se produce una bajada sin llegar a cero, no da de momento, pero sí bajaría a niveles aceptables para cumplir las condicionantes de la barrera de 2 grados. Habría una bajada generalizada en todos los ámbitos del consumo de transporte. Son modelos y estos son los resultados finales. No penséis que es algo tan simple. O sea, hay que decir, el que quiera profundizar, hay un resumen de 200 páginas y no se me ha olvidado el número de lo que es el estudio de fondo. Simplemente estoy poniendo algunos datos que ilustran de lo que voy a hablar después. O sea, que tampoco penséis que es algo tan simple como dos gráficas y dos infografías. Esto es simplemente una visión para que entendáis, si me permitís que os tutee, por dónde van las cosas. Bien. En general, en el transporte, globalmente, tenemos varios escenarios. Me voy a centrar en dos. Bueno, el VAO es, perdonad, el Greenpeace es una nación anglófila y es el business as usual, el escenario de continuidad, el actual. Y el color este verde turquesa es el de tecnología 3.0. El retardado en lineal y el responsable son distintas variables en las que evolucionaría el sistema actual en función de medidas de tipo coyuntural, algún tipo de medida coercitiva, algún tipo de medida fiscal, puntual, pero que no acabarían de cerrar el sistema. Sería, digamos, como distintas variables del sistema actual en función de la sensibilidad política, ya fuera de un gobierno de un Estado, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, pero que no acabarían de… o serían demasiado lentos a la hora de llegar al mismo punto. Por lo tanto, más costoso en términos de consumos y de costes del sistema. Bien. ¿Por qué todo esto? Es un análisis muy sencillo, muy breve. Yo diría que un poco… si los miembros de mi departamento de Clima y Energía veieran cómo lo he hecho, echarían la mano a esa cabeza porque dirían que he forzado mucho la situación porque ha sido muy rápido. Pero convenía poner ese marco para explicar, digamos, la idea con la que venía hoy a contribuir a este foro, a este ágora, ¿no?, y es el transporte en las ciudades motor sin freno del cambio climático si no se ponen medidas. Esto es una realidad constatable. Ahí ya habrá que vincularle otro factor importante que está íntimamente ligado y es el de la contaminación, que tiene que ver con la salud. Y están íntimamente ligados porque las fuentes de generación de emisiones de gases de efecto invernadero y de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, derivan de la misma fuente emisora que es el vehículo. No hay igual de qué naturaleza, coche, furgoneta, camión, etcétera. Esa es la realidad con la que venía realmente después del aterrizaje que planteaba antes. Hay muchos datos, pero a mí me gusta resaltar dos, que están interconectados. Estos son datos, no son de Greenpeace, son datos oficiales. Cada año en España mueren 27.000 personas como consecuencia directa de la contaminación producida por el tráfico. Esto es así, son los datos epidemiológicos y no entro ni a valorar. Esto es un dato que se maneja claramente. El transporte en sí mismo contribuye de forma absoluta en un 10% globalmente a las emisiones del país. En el caso de las ciudades, dentro del marco del transporte, estamos hablando aproximadamente del 50% de esas emisiones. Estamos hablando de ciudades, en nuestro estudio, de entre 50.000 para arriba, hasta las grandes áreas metropolitanas. Este bloque supone, en su conjunto, las grandes urbes metropolitanas, el 50%, si extendemos a las ciudades de 50.000 habitantes, estamos hablando del 86% de las emisiones derivadas del transporte. Por lo tanto, estamos hablando de que si hay cambios, se van a notar, es lo que quería resaltar con estos dos datos. Si se producen cambios, se notará, no es algo marginal. Y esto es muy relevante. Y antes de entrar a abordar las propuestas, la voy a dejar un ratito, y quería dar algunos datos de referencia del informe. Yo, evidentemente, no tengo una memoria de elefante, y los datos prefiero mirarlos antes de no meter la pata. Pero hay algunos datos muy poquitos. Aquí me he venido a dar una avalancha de datos, que no es el caso, pero que son muy significativos. Ya decíamos que era el 10% de las totales, las grandes urbes, las seis grandes urbes o áreas metropolitanas del Estado, las seis grandes ciudades, suponen el 50% de las emisiones totales. Si metemos las de 50.000, ahora hablaremos de las seis, hasta el 86%. Y dentro de ese 10%, el global de contribución del transporte en las ciudades, en los espacios urbanos, es de más del 40% de las totales. Pero hay un dato muy importante, y es cuál es la contribución en una ciudad a las emisiones de las personas y de las mercancías. Porque podríamos empezar a ver qué tiene más peso. Bueno, está hablando de términos globales del Estado. El 87% de las emisiones se deben a desplazamiento de personas y el 13% a transporte de mercancías. Obviamente, según qué zonas, la cosa puede variar, pero está la media global del Estado. Y los coches, dentro de esa movilidad de personas, son los responsables del 75,5% de las emisiones. Cuando hablo de coches, perdonad, de vehículos motorizados, coches, autobuses, furgonetas, etc. ¿Esto qué significa? Que cada ciudadano en este país tiene una mochila de emisiones global. Se hace una media y nos sale que cada uno tenemos 7,2 toneladas al año de contribución. Es un número estadístico. Y de esas 7 toneladas, 0,7 van directamente por el uso del coche. Solo por eso. Estamos hablando de medias. Cada uno se verá reflejado en sus ciudades, en su entorno, en su barrio. Estamos hablando de datos globales para tener una visión de lo que está pasando. Porque es importante a la hora de tomar medidas. Cuando hablaba, este estudio del que os ponía, ese es el resumen, el estudio es mucho más amplio. ¿Por qué se estudiaron seis grandes ciudades? ¿Por qué? Pues un tema de medios. Tenemos los medios que tenemos limitados y dijimos, vamos a empezar por las seis grandes áreas metropolitanas y sus ciudades. Es decir, es las ciudades y el área conectada metropolitana con esas ciudades, porque forma parte del mismo espacio urbano. Las grandes ciudades que salen eran Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao. En total, unos 16 millones aproximadamente de habitantes, cifras redondas. Y estas ciudades suponen el 44% de las emisiones derivadas del transporte. Luego, es significativo el estudio. Y, además, hicimos un estudio un poquito más genérico. No estudiamos todas, porque son miles. Todas las ciudades de más de 50.000, para tener los datos globales que os decía, del 86% de las contribuciones. Bueno, los rankings tienen el valor que tienen, ¿no? Y es simplemente hacer un análisis muy somero y ver qué pasa, ¿no? Nosotros, ¿qué utilizamos? ¿Qué elementos medimos? Medimos si esa comunidad autónoma tenía estrategia y planes de lucha contra el cambio climático globales. La comunidad autónoma donde estaba la ciudad. Estudiamos si tenía un plan de transporte de movilidad en el área metropolitana. Y si tenía un plan de movilidad urbana en la ciudad. Los tres elementos. Y pedíamos… Bueno, pedir información a la Administración lleva su tiempo y hay que ser paciente, ¿no? Pero pedíamos en qué instrumento tenían de planificación, en cuándo se hizo, qué objetivos de emisiones de gas al efecto invernadero tenían, qué objetivos específicos de emisiones de transporte, qué indicadores de evaluación, qué calendario ejecutivo, qué estudio económico y si había habido participación ciudadana. Esto llevado a planes autonómicos, áreas metropolitanas y planes de movilidad urbana de la ciudad. Si hacemos esa fotografía rápida, a nivel autonómico había muchas comunidades autónomas que planteaban objetivos de reducción que sí estarían dentro del rango que nos permitiría cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático. Justo, pero podrían. Como imagino que habrá interés en el… Como Bilbao está y entonces estudiamos el plan del Gobierno vasco, ellos estiman o establecen un 80% de reducciones en el periodo 2005-2050. Y luego, bueno, las cosas a largo plazo lo soportan todo, pero en principio la voluntad política es de que sí llegara cerca de lo que sería necesario. Así lo hicimos con todas las comunidades autónomas. Y el dato que nos salió fue que la ciudad que, tanto por su plan de movilidad de ciudad como el metropolitano, era más completo porque cubría todos los parámetros establecidos en la Barcelona, pero sin llegar al óptimo que se espera de una ciudad de ese calibre y ese liderazgo. Luego, había una situación curiosa entre Madrid y Valencia, porque si analizábamos la ciudad ya era la metropolitana, Madrid salía segundo, por las interconexiones y los planes de movilidad que interconectan era la metropolitana con la ciudad, pero si analizábamos el plan de movilidad de la ciudad, Valencia lo tenía mucho más avanzado. Así que lo dejo así. Y, bueno, pues uno, según que midas, uno estaba adelante y otro atrás. El cuarto y quinto pasaba lo mismo con Málaga y Sevilla. Bilbao lo tengo al final no porque sea ni mal, es que no tenía los planes, nos han dicho que estaban en redacción, por lo tanto no hemos podido analizarlos. Entonces, está al final simplemente porque no tenemos los datos, no porque sea ni mejor ni peor, sino que cuando los tengamos, pues ya veremos cómo sale, ¿no? Pero no los tenemos y eso es lo que da el informe. Pero entre Málaga y Sevilla pasaba lo mismo, pero al revés. El plan urbano de Málaga es mejor que el de Sevilla y el plan metropolitano de Sevilla es mejor que el de Málaga. Esto tiene que ver con cómo se conectan las poblaciones adyacentes, núcleos de polígonos industriales, zonas de desarrollo con la ciudad. Luego, al hilo de… ¿y qué les pedía? Realmente lo importante es, en base a esto, ¿qué pedimos? Aparte de las medidas de acción concreta, ¿no? Pues básicamente lo que pedimos a estas ciudades es un compromiso de reducir a la mitad las emisiones derivadas del transporte para el 2030. Creemos que es perfectamente… Y ahora explicaré por qué. Creemos que es perfectamente viable, ¿no? Es viable fundamentalmente porque los elementos… Si no me pierdo con los papeles, que cuando llevas tanto papel, el problema que tienes es que te pierdes en los papeles. Pero está, ¿eh? Vamos a ver. El ranking, las ciudades… Aquí está. A ver, ¿por qué pedimos una reducción de un 50% de las emisiones? Que tendría, no lo hemos medido, una acción directa en las emisiones de partículas en suspensión y de óxido de nitrógeno que tienen que ver con la polución asociada a contaminación. La relación directa no la hemos estudiado, pero existe en el momento que cambias el patrón, ¿no? Del parque móvil y de los modos de movilidad. Pero es factible por dos… Nosotros hemos utilizado dos elementos. Un cambio modal en la movilidad, tanto en las ciudades como en las áreas metropolitanas. Y la mejora tecnológica de los vehículos. Los dos elementos. Y vamos a ver el peso que tiene cada uno bajo nuestro punto de vista. Bien, si conseguimos… Estamos hablando de aquí al 2030, creo que son 14 años, así de memoria, lo que falta más o menos. Si conseguimos reducir un 12,5% los recorridos que se hacen en coche o motocicleta, o sea, vehículos motorizados actuales, en los centros de las ciudades, a modos no motorizados, sería una contribución importante a la hora de reducir el… o sería importante reducir en las áreas centrales en los desplazamientos en vehículo privado, por ser claros. Habría otro 12,5% en lo cual los coches que entran a las ciudades no entrarían porque tenemos un transporte público que es capaz de absorber las necesidades de la gente que va en esos coches. Ya veremos luego. Hay muchas formas, ¿no? Habría un incremento de modos ferroviarios, cercanías, metro, tranvía, según qué ciudades. No todo se puede en todo. Esto no se puede aplicar la receta a todas las ciudades igual, porque sería absurdo, no tiene ningún sentido. Habría un incremento o debería haber un incremento de la ocupación de los vehículos. Claro, no lo mismo que venga un vehículo con una, que con dos, que con tres, que con cuatro personas. No tiene nada que ver. Actualmente, esto supondría aumentar un 15%, en 15 años, la ocupación de los vehículos. Actualmente, el ratio es de 1,65 personas por vehículo, el ratio medio en el país, sería incrementarlo a 1,9. Habría un incremento de la ocupación media de los autobuses urbanos, conceptualmente autobuses, microbuses, bueno, todo el ámbito que… de un 30%. ¿Esto qué significa? Que si analizamos el índice de ocupación de los autobuses, media del país, insisto, no lo asociamos solo a la ciudad, en concreto, actualmente, la media del país es de que en un autobús va unas 13 personas de media por viaje. Sería aumentarlo a 17. Tampoco estamos pidiendo la luna. De media en el país, insisto, estamos hablando de una visión, no estamos hablando de la ciudad X, tendrá un plan I que será muchísimo más concreto, pero hacia ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Y tiene que haber también, obviamente, una optimización del sistema ferroviario. En este caso, en cuanto a base, el sistema ferroviario en su inmensa mayoría está electrificado y se trataría de mejorar las fuentes de suministro y la eficiencia del suministro. Y esto permitiría un ahorro en el ámbito ferroviario de un 15%, aproximadamente, según los datos que nos han dado la gente que conoce el sector. Todo ese conjunto de medidas supondría aproximadamente un ahorro de un 30-35% de las emisiones globales de aquí al 2030, aproximadamente. 35. Por mejoras tecnológicas, bueno, suponiendo que no sigan las pautas que ha seguido Volkswagen, Casi trucan con un software, pues las cosas no salen, pero suponiendo que las mejoras tecnológicas sean reales, digo Volkswagen, Renault y demás, o sea, no son los únicos, ¿no? Suponiendo que no se, que la mejora real bastaría con mejorar, cuando hablo de eficiencia tecnológica estamos hablando de mejoras en emisiones contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero, habría que reducirlas aproximadamente en un 35% y el cómputo de contribución global a las emisiones sería en torno a un 20, no es una traducción lineal, pero la mejora tecnológica aportaría entre un 19 y un 20% y estamos hablando de que de aquí a los próximos 14 años es de esperar ya no solo los híbridos, sino los coches eléctricos tengan un mayor desarrollo que el que tienen ahora, porque además las políticas públicas han ido fomentando y creando mercado y ejemplarizando a la hora del uso de estos vehículos. Por eso decimos que es un 50% aproximadamente en 2030, en base a datos globales de los estudios actualmente vigentes. ¿Qué significa esto? Cuando uno suma los 12,5, los unos y picos, bueno, pues para ser claro, el desplazamiento en coche tanto en las subciudades como en las áreas metropolitanas se tiene que reducir un 35% y tiene que sustituir por otros elementos lógicamente que no compliquen la vida al ciudadano. También somos conscientes de ello. O sea, a un ciudadano le dices que en su coche privado tarda medio en llegar al trabajo y en el transporte público tres horas y media, pues evidentemente no va a funcionar. Y ahí están donde entran el juego las políticas de ordenación urbana y movilidad y las políticas que dependen directamente en su inmensa mayoría de los ayuntamientos. Y la mejora del parque móvil en eficiencia, yo creo, al menos cuando hablas con el sector del automóvil, los desarrollos tecnológicos están prácticamente todos desarrollados, se están amortizando el I más de más y de las anteriores investigaciones con las nuevas remesas, pero ya está muy avanzado todo el ámbito de producción eléctrica, el ámbito de carga y está todavía un poquito más verde, con perdón, todo el ámbito de carga, pilas, etcétera, bueno, salvo que Tesla nos dé una alegría y realmente haya dado con el kit, pero en principio ese es un tema mucho más limitado. Y este es un poquito el escenario en el que nos movemos y que planteamos en una campaña que empezó y aún no ha acabado en primavera del año pasado y estamos todavía en contactos con administraciones, etcétera, con la idea de que en ese margen entre los 50.000 habitantes para arriba pues se empiece a ver compromisos concretos, medibles, evaluables y con presupuestos asociados. A la hora de establecer el marco conceptual de propuestas, esta primera y me quedan dos diapositivas ya, no sé si me, Manu, me estoy pasando, si ya voy justo, es que este es un tema que apasiona y muy rápido, voy a dedicar tres minutos porque esto supongo que luego podremos debatir, ¿no?, en el marco conceptual, hay que tomar bajo el punto de vista de Greenpeace cuatro medidas importantes, uno, que en el marco de la estrategia política a nivel central, autonómico y local, pero especialmente en este caso local, compromisos consistentes a la movilidad urbana que tendan a la estabilización climática, es decir, que cuando se hagan estudios de movilidad, el patrón de reducción de emisiones con datos concretos esté presente en todos los planes, lo digo porque cuando uno estudia distintos ámbitos y planes, pues no todos lo tienen, por eso digo que no, cada uno no se siente identificado en la ciudad que vive en este concreto de Endonosti, en principio, globalmente, falta mucho para que establezcan estos parámetros en muchos de los planes, de las grandes áreas metropolitanas. Combinar la lucha contra el cambio climático con la calidad de vida urbana, de nada así tiene que ser una cierta coherencia entre el modelo de ciudad y la movilidad tendente a reducir emisiones, porque si queremos facilitar espacios para que la ciudadanía se mueva, ya sé que suena muy, me voy a permitir la expresión perroflauta, andando o en bicicleta, que es muy importante en ciertas zonas de las ciudades, clave y crucial y se está haciendo en todas las grandes ciudades, hay que crear ciudades habilitadas para que la gente se pueda mover y se pueda mover en bicicleta y eso no es tan fácil, tiene que haber una coherencia muy importante a la hora de establecer los sistemas modales. En la siguiente diapositiva hablaré muy rápido de esto. Hay que ampliar el enfoque de la movilidad urbana, no se trata solo de cambiar una flota por otra, se trata de cambiar la concepción y la mentalidad a la hora de movernos por la ciudad de tal forma que se facilite de acuerdo con los estándares actuales la forma de movernos por la ciudad de forma que se satisfagan las necesidades básicas del pulso de esa ciudad. Hay que diversificar la vía tecnológica del cambio de la movilidad urbana, es decir, no solo vale hablar solamente de cambiar tal flota de autobuses por otra de híbridos o de eléctricos o de gas simplemente, sino que hay que tener un marco mucho más conceptual que establezca la necesidad de reducir los desplazamientos motorizados ya sean eléctricos híbridos o convencionales por la ciudad porque lo de que se trata es de reducir los desplazamientos motorizados sobre todo en las zonas centrales de la ciudad y esto es un tema muy delicado muy complejo pero que hay que abordar con todos los sectores implicados comerciantes, ciudadanos en general con todos los residentes que no son la misma realidad que el que viene a trabajar o sea, es algo que hay que abordar con calma pero sin sin prisa pero sin pausa que se suele decir, ¿no? y hay que reformular los instrumentos de planificación de la movilidad urbana y los planes urbanísticos tienen que ser coherentes si no, no funciona no hay ampliaciones de barrios desarrollos urbanos no es lo mismo las reglas como decía antes de los barrios nuevos y los barrios históricos no tiene nada que ver según qué ciudades las ciudades costeras son diferentes de la de interior los tipos de comunicación son diferentes hay que va a ser una situación muy variada no hay recetas mágicas generalizadas y bueno las diez medidas bueno las diez medidas las diez medidas que pusimos en marcha como punto de partida algunas son muy obvias y triviales otras no tanto ya me estoy pasando de tiempos mucho así que voy a voy a voy a centrarme están ahí las voy a dejar puestas así que no se pueden ver pero voy a centrarme en medidas importantes de coherencia yo creo que la más importante el implementar medidas que modifiquen la relación entre el espacio público dedicado al aparcamiento y la circulación de automóviles y el dedicado a cuando digo autobuses transporte público en general y motos no motorizados moviéndonos a pie o en bicicleta tiene que cambiar lo digo por lo siguiente algo muy sencillo si queremos reducir la presencia de coches en el centro de una ciudad y que afecte a ciertos sectores económicos veas el turismo el comercio etcétera lo cierto es que no podemos hacer aparcamientos en el centro de la ciudad habrá que hacerlos en otro lugar para que no haya acceso y esto es algo que hay que planificar es un ejemplo muy simple de lo que estoy hablando y eso va a tener una incidencia directa en la reducción de emisiones en el marco de la ciudad no voy a entrar a hablar de los planes ciclistas itinerarios peatonales reducir la velocidad media y regulación de aparcamiento porque son medidas que nos consta que muchos ayuntamientos adicionales se están desarrollando ya unos mejor otros peor pero son medidas que son de las primeras que se ponen en marcha pero son las menos delicadas políticamente la artíndole fiscal y tarifaria no solo se trata de que el que aparca en una zona regulada con un parquímetro si contaminas más o menos pagas más o menos porque eso hay una discriminación por renta hay una brecha social y el que tiene dinero a hacer lo que da la gana el que no lo tiene se aguanta no puede ser ese tipo de medidas tienen sus limitaciones por brecha por brecha social luego las medidas de fiscalidad tienen que ver mucho más en un plano que yo creo que trasciende al ámbito de ciudades que se incentiva y que no se incentiva a la hora de construir vehículos de qué tipo de vehículos qué tipo de planificación de infraestructuras diarias sobre todo cuando interconectan ciudades con áreas metropolitanas no se ponen estamos hablando de otro tipo de elementos más en el ámbito de la comunidad autónoma pero que es importante que aparezcan hay un punto que es el 9 que me gustaría esto es para la reflexión las medidas de gestión de movilidad no es un tema técnico y tecnológico es un tema cultural y de cambio de mentalidad tenemos que introducir un cambio de mentalidad que haya dado tiempo a hacerlo pero que requiere el poder desplazarse por la ciudad de forma diferente y luego hay una parte importante que es desarrollar y ejecutar planes para proteger lugares sensibles de los impactos de la circulación en contaminación emisiones y aquí aunque no lo hemos estudiado incluyo ruidos ¿no? especialmente sensibles son zonas como centros de salud zonas dedicadas a centros de tercera edad colegios zonas que requieren tener una especial énfasis o foco en ello bueno esta última parte la he hecho muy rápida lamento haberme extendido demasiado en la primera parte pues introducir una serie de elementos en torno a los cuales se está trabajando Greenpeace y bueno esto es un punto de partida es un tema difícil a veces complejo con mucha que puede generar mucha tensión social en muchos elementos pero que hay que abordar si realmente queremos cumplir el precepto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tóxicas en las ciudades muchas gracias voy a beber un poco de agua porque bueno gracias Mario como el formato de ahora es precisamente de poder abrir diálogos que era por lo que podemos intentar que la persona que habla se produce el tiempo y ahora tenemos todavía un rato para poder hacer preguntas barra libre y lo que vamos a hacer es como me imagino que habrá unas cuantas como la otra vez que funcionó es juntarnos dos o tres preguntas y Mario contesta y vamos a procurar quiero recordar también ya sé que mucha gente de la que muchas veces estamos escuchando y haría otro discurso entonces no se trata de eso se trata de generar debate y que se haya preguntas contra más sintéticas mejor la complejidad exige explicarse muchas veces pero una cosa es la complejidad y otra cosa es alargar los discursos venga buenos días Mario es mejor identificarse también para que tenga o tengamos idea también de la gente que está en esta sala por compartir también quienes estamos una pregunta yo en su día leí vuestro informe sobre renovables muy bueno y espero leer este informe entero pero en tu exposición hay una parte que no te he oído y es sobre el propio diseño de las ciudades en los últimos 40 años las ciudades para mí han generado un diseño que es erróneo es trasladar los centros de producción incluso erróneamente generar grandes centros de compra en los exteriores de las ciudades vaciando los centros de las ciudades y obligando a que los trabajadores tengan que trasladarse de una forma en la mayoría de los casos individual no sé si en vuestro trabajo lo contempláis o espero leerlo introducir en las escuelas una asignatura que fuese ya del cambio climático porque yo he observado a señoras de 60 años en rentería concretamente y ha tirado una botella al contenedor de orgánico y decir no que se fastidie el ayuntamiento o sea que eso no siga repitiéndose a mí un poco bueno no me ha sorprendido pero o sea me sorprende por un lado bueno me ha parecido que hacéis demasiado o hacéis demasiado hincapié en aspectos tecnológicos no sé cómo decir de la transformación tecnológica de la electrificación de la ciudad inteligente y hecho en falta igual sobre todo pues aspectos más sociales de cuando tocas la reducción ¿no? de la movilidad y tal creo que o sea todas las transformaciones que implica todas las implicaciones que tiene eso te quiero decir a nivel social económico territorial de diseño de ciudades o sea creo que y político también creo que falta mucho en cuanto a la ciudad inteligente no por comentar una cosa yo no tengo o sea yo no sé si es una utopía o es una distopía distopía en el sentido de mala utopía tecnológica te quiero decir creo que esa visión va mucho en la tendencia de la propia revolución tecnológica que se plantea el propio capitalismo para salvar las las tendencias de crecimiento y tal a través de de transformaciones meramente tecnológicas creo que hay que ser crítico sobre ello por ejemplo sobre la ciudad inteligente y los contadores inteligentes que has comentado comentar que en Francia y en el propio País Vasco Norte por ejemplo en el País Vasco Norte la coordinación de asociaciones de defensa al entorno que es una que agrupa todas las asociaciones de defensa al entorno están haciendo una campaña informativa muy importante de denuncia de presentación de mociones en ayuntamientos contra la instalación de los contadores inteligentes que se llamamos Linky por todas las repercusiones de wifi y de tecnológicas también de fallos de historias hay ayuntamientos que han aprobado esas mociones y se han negado a colocarlos en sus municipios como Tarnos por ejemplo hay mucha discusión yo estoy flipado recibo información de AC que es una página digital de Endaya cantidad y cantidad de información en el último año sobre los contadores inteligentes que en Donostia nos lo están metiendo en todos los hogares sin ningún debate y ninguna información pública en este sentido también se trata de tecnologías que yo dudo realmente como has dicho que vaya esto a traer bajo un control de la ciudadanía yo tengo leído cosas también de la ciudad inteligente más bien bajo el control de las grandes corporaciones que el propio noción de ciudad inteligente fue creado por la IBM te quiero decir que ahí detrás también hay grandes corporaciones tecnológicas y en Donostia también algunas de ellas no son tan grandes pero hay muchos intereses ahí yo creo que están modelando unas salidas ahora como espera yo tengo duda luego en general organizamos otra conferencia para que hables tú pero es una pregunta lo que te pedía gracias vale para acabar yo tengo duda luego en general una duda también sobre el tema de la electrificación como solución tengo dudas si no se plantea como has dicho por la reducción tengo una duda por falta de conocimiento el tema de la electrificación del transporte como solución realmente creo que es muy reductora también el coche eléctrico y todas estas historias no sé le veo sigue siendo transporte motorizado y con todo el sistema que acarrea tecnológico y de energético también y tal y no lo sé pues eran sobre todo eso que igual en falta de otros aspectos y no tan centrado creo que deben ir los cambios en lo tecnológico no creo yo gracias Miquel las tres preguntas a los polígonos industriales por llamarlo así fuera de las ciudades no todo puede estar dentro pero una gran parte sí sobre todo los centros logísticos de distribución de mercancías a pequeña escala que permitiría hacer una distribución diferente te pongo un ejemplo para que lo entendamos los grandes bancos hacen ciudades financieras y llevan todos los trabajadores fuera sin ningún transporte o conexión con ese banco y tienen que ir en su coche privado esto está contemplado y una de las medidas de las diez medidas desarrolladas es efectivamente que cuando primero intentar que esté dentro lo que pueda estar dentro muchas veces los centros de las ciudades se vacían o se dejan solo para especulación urbanística y residencial y se saca fuera el tejido productivo hay alguno que hay que sacar otro no y está contemplado está contemplado dentro de las diez medidas lo que pasa es que como se me iba el tiempo pues he metido el acelerador y no o sea que sí que está y además es uno de los elementos fundamentales con la tendencia sociológica de los últimos años y del diseño que ya digo va a ser difícil revertir en poco tiempo no imposible pero difícil y luego el tema de la educación no sé que era él sí el tema de la educación bueno actualmente los elementos o el cómo se aborda el cambio climático en la educa en el colegio yo tengo hijos en edad escolar en la ESO y en primaria y es bastante pobre y sesgado y efectivamente parte del cambio viene de que las nuevas generaciones tengan información suficiente para luego decidir y esto es algo que sería deseable cuando se hable el pacto educativo que se va a hablar ahora según ha dicho el ministro con el resto de los partidos políticos pues introduzca no solo el cambio climático y el medio ambiente en general como uno de los elementos a tener en cuenta de una forma un poquito más seria y rigurosa que la que se toca actualmente totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace y ahora vamos a desglosar que tiene mucha tela la interesante reflexión que se ha hecho lo he dicho al principio hay medidas tecnológicas y medidas que no son tecnológicas en los dos vectores los que tienen que ver con el cambio de mentalidad en la movilidad no son tecnológicos el reducir el desplazamiento de los vehículos dentro de la ciudad y el cambio de la mentalidad en los sistemas modales el coche eléctrico no lo soluciona ni el coche eléctrico ni nada por el estilo he separado los dos ámbitos y el aporte a la solución de la parte tecnológica es inferior a la del cambio que va a vía mental el cambio social o político o sea que coincido en tu análisis de que no la tecnología no lo soluciona todo y que el coche eléctrico no va a ser la solución a todo va a reducir las emisiones en un porcentaje no suficiente porque el meollo de la cuestión lo he comentado es que en 14 años hay que reducir los desplazamientos de vehículos me da igual que sean eléctricos que híbridos que de gasolina los diésel desde luego sería deseable que fueran reduciéndose drásticamente el meollo de la cuestión es cómo reducir la presencia de tráfico en las ciudades o sea que no es un tema tecnológico pero coincido con tu análisis en este ámbito luego el tema de la inteligencia mira nosotros utilizamos la tecnología para producir cambios internet la wifi lo que haga falta las redes sociales aquello que nos dé independencia a la hora de actuar dentro de lo que puede ser independencia en el mundo virtual o digital en estos momentos también hay que ser consciente pero cuando hablo del ámbito inteligente y la democratización es que yo no estoy hablando de que una compañía eléctrica o una distribuidora o una comercializadora nos coloque un encontrador inteligente en un sitio al que tú no tienes acceso y haga lo que le dé la gana con él porque efectivamente ahí la tecnología no está puesta al servicio de la democratización del sistema pero si ese contador inteligente es de tu propiedad y tú te conectas o conectas con una comercializadora que comparte tus principios digamos ideológicos y de consumo de energía entonces tú estás controlando la demanda tu demanda no la está controlando la comercializadora el cambio es muy radical empieza a haber algunos ejemplos algunos inicios vía cooperativas etcétera pero la tecnología como todo según en manos de quien esté y quien la controle puede ser motor de cambio o motor de perpetuar el sistema o sea que digamos que el debate daría para muchas horas ¿no? en este sentido el tema de las wifi sobre los campos electromagnéticos la tecnología tiene ese es uno de sus elementos y hay que ver cómo se produce esa comunidad efectivamente coincido en que las grandes concentraciones de antenas y emisiones wifi al igual que pasa con las antenas de telefonía etcétera según donde se ponga ni cómo pues puede tener un efecto nocivo pues como lo tiene la producción de placas fotovoltaicas en una fábrica de placas que es decir eso es evidente entonces se trata de cómo ordenar eso si se va a convertir en un elemento masivo a la hora de desarrollarlo coincido totalmente en que no todo es digamos bonito vamos ideal etcétera pero que la tecnología puede ser un motor de democratización del sistema eléctrico y de desvincularnos del oligopolio eléctrico a día de hoy yo es el único que conozco pero puede haber otros pero ese vale siempre y cuando ese contador sea propiedad del ciudadano no de la compañía eléctrica que te lo ha colocado esto es importante tenerlo en cuenta pero coincido básicamente en que no vale todo y que habrá que regular evidentemente cómo se establece el marco y el mallado ¿no? es el tema del control corporativo frente al control ciudadano es evidente claro quien tiene la tecnología pues tiene el poder pues según quien lo tenga pues lo podrá ejercer la electrificación el de transporte es una parte no dominante ni mayoritaria de la solución lo he dicho al principio en mi presentación por electrificar todo no se soluciona sino he visto los patrones más fundamentales son los de ahorro eficiencia y reducción del consumo y la eliminación de parte del parque motorizado ese es el meollo más difícil el coche eléctrico es una alternativa que nos permite o permite aspirar a que la fuente de generación sea renovable pero la fuente de generación renovable no tiene que ser necesariamente socialmente justa según en manos de quien esté es que todo el debate esté mucho más amplio ¿no? entonces lo que te quiero decir con esto es que la electrificación per se no es un fin en sí mismo es una herramienta que forma parte de un pool diversificado de soluciones para reducir las emisiones pero coincido en que cambiar el parque diésel y gasolina o híbrido por el eléctrico en los actuales patrones de desarrollo o de consumo etcétera no soluciona el problema en absoluto porque reduce las emisiones pero agudiza otro tipo de problemas en sí mismo no es y habrá que tener muy en cuenta temas de índole social nosotros trabajamos conjuntamente con Amnistía en una campaña donde las baterías que se utilizan de muchos coches eléctricos tienen dudosa procedencia porque vienen de ciertos países de África donde evidentemente los estándares laborales y de explotación infantil pues no son los mismos que en Europa o sea que todo tiene sus pros y sus contras pero bueno esto es un marco general para explicar que es una parte de la solución básicamente abrimos otro turno de palabras lo de identificarse cada cual esta va a ser la primera luego Antón luego Urco y por ahí atrás sí se oye sí esto has comentado ahora también un poco el tema de la electrificación yo creo yo creo si he entendido bien es la base de vuestra propuesta además de peatonalizar y bicicleta es sustituir motores de combustión por motores eléctricos el tema es de dónde procede esa electricidad que también lo has dicho claro actualmente la media en España pues está entre un 80 y un 90% de la energía que está producida por por combustibles fósiles y concretamente aquí en Euskadi el 97% de nuestra de toda nuestra energía nosotros no tenemos grandes centrales hidroeléctricas no tenemos grandes instalaciones solares tampoco es energía fósil es decir si actualmente ya todos los coches eléctricos nuestros fueran con electricidad poco poco o casi nada solucionaríamos porque el 97% de esos coches funcionarían con energía eléctrica producida por centrales térmicas que queman carbón y gasoil entonces ¿cuál es la propuesta de Greenpeace? una propuesta que sea realista y viable no es viable el proponer llenar todos nuestros montes de molinos de viento para producir energía renovable ¿no? ¿cuál es vuestro enfoque en ese sentido de producir energía eléctrica que sea renovable y que sea viable Buenas tardes mi nombre es Sancho Lola yo quería aprovechar tu presencia Mario primero para felicitaros a Greenpeace sinceramente por la extraordinaria labor que lleváis haciendo hace 30 años en el tema del cambio climático que hoy es mainstream ya sabemos todo el mundo está en este debate o casi todo el mundo en esta conversación pero hace 30 años o 25 años no era tan fácil estar ahí en la trinchera y habéis sido una aportación fundamental en este país para popularizar y socializar esta reflexión dicho eso en el tema que nos has planteado yo creo que hay un un elemento que estamos completamente de acuerdo el tema del cambio climático estamos entrando en una era de emergencia climática es decir los próximos informes del IPCC van a ser cada vez más alarmantes el cambio climático se está acelerando y todo esto traído a la reflexión sobre las ciudades a mí lo que me surge comentarte y comentaros yo he hecho en falta en la exposición que has hecho quizá propuestas políticas más audaces más que creo que países como Holanda Suecia Dinamarca están adoptando España lógicamente no juega en la misma liga en cuanto a sensibilidad ambiental y climática pero yo creo que en 2030 tenemos que ser audaces sabiendo que estamos entrando en una era de emergencia climática y pedir políticamente desde ya que en 2030 se saquen los coches tradicionales del centro de todas las ciudades de España es decir se necesitan medidas que galvanicen políticamente a los propios partidos políticos en primer lugar que manden un mensaje nítido para que la ciudadanía también sepa que dentro de 14 años no se va a poder circular con coches que funcionan con petróleo en el centro de las ciudades punto pelota la gente tiene que prepararse para moverse en transporte público y en vehículos eléctricos bicicleta caminando etcétera es decir en el contexto del cambio climático que estamos entrando menos que esto yo creo que ya nos podemos presentar Urco y luego una ahí al final cogemos cuatro Hola me llamo José te quería hacer dos cositas primero lo que has dicho de los parques en el centro de la ciudad eso lo veremos después del siguiente Big Band creo porque en este momento tal como está la cuestión económica será imposible que las empresas accedan a desaparecer de ahí y segundo una cosa que has pasado que ni se ha tocado es el cuestión de residuos y basura que pasa simplemente eso bueno lo primero es felicitar la labor de Greenpeace y luego yo creo que un tema que nos ha tocado mucho también es se ha hablado mucho de tecnología y de transporte pero yo creo que en las nuevas ciudades grandes también hace falta más tocar el tema de los espacios verdes el tema de los tejados vegetales que en esto en Holanda y así se están tomando medidas y es un poco también el que puede llegar a establecer un equilibrio porque aunque se reduzca no sé un tercio del transporte si siguen siendo ciudades grises el problema va a seguir estando entonces para conseguir un equilibrio yo creo que el tema de los espacios verdes hay que hay que trabajarlo bueno ahora le voy a dar la palabra a Mario antes de que entre dos aclaraciones con la primera pregunta está bien que va dirigida a Greenpeace lo que les quería plantear es de que en este ahora vamos por partes y vamos tocando cuestiones la siguiente charla que tenemos ya el 1 de marzo vamos a centrarnos precisamente en el tema del modelo energético del MIS energético que tenemos y como lo cambiamos es decir si podemos ser 100% renovables en el territorio sean en la Comunidad Autónoma sea en un ámbito más amplio sea en toda la península como podemos ser 100% renovables en los horizontes que nos estamos planteando ese es el debate que vamos a tener la siguiente vez por adelantar y también por explicar también la intervención porque luego está el tema de los residuos y saldrán muchísimos más la reflexión que estamos planteando en todos estos foros todas las veces que nos juntamos aquí es el modelo de ciudad y nuestros modelos de vida pero vamos a ir por partes entonces podría explicarse la política de residuos de Greenpeace también pero hoy vamos a centrarnos y le habíamos pedido esto del 3.0 por donde iba que era la inteligencia esta colectiva y que pusiese el foco en el tema del transporte lo explico desde la mesa no para justificar su intervención sino para explicar por qué han hecho lo que han hecho ahí vale contestando la primera pregunta obviamente nosotros en la escala de información que planteé al principio sin haberla explicado veíamos si era factible un escenario en 2050 de 100% renovable si no lo que estoy planteando es un brindis al sol es decir porque a día de hoy si ahora mismo cambiamos todo el parque digamos automovilístico diésel, gasolina vamos a poner por eléctrico pues te voy a decir a nivel estatal los datos de Euskadi no me los conozco pero a nivel estatal en generación eléctrica el 40% es renovable incluido la hidráulica y el 20% es nuclear y el resto son fósiles así que la contribución fósil es más limitada digo en el marco estatal yo no sé luego ya pues imagino que a nivel autonómico y provincial pues incluso local pues puede variar drásticamente por lo tanto a día de hoy hay otro elemento fundamental que tampoco podría garantizar eso que la electricidad que consume ese coche como la que consumo yo en mi casa procede de fuentes renovables tenemos una red global en el estado donde se me con un sistema más que sui generis de compra de electricidad y de generación donde no hay contratos bilaterales directos es decir un ayuntamiento podría contribuir o garantizar que esa energía renovable digamos se hace un contrato directamente con el productor pero si no no o sea que te doy totalmente la razón que a día de hoy aunque hubiera capacidad tecnológica para cambiarlo podríamos reducir partículas en suspensión podríamos reducir dióxido de nitrógeno y no te sabría decir qué porcentaje de emisiones reduciríamos porque el sistema eléctrico en este país me lo impide ¿qué decir que te puedo decir que? pero que tenemos estudiado que es factible tecnológicamente técnicamente y económicamente que en el 2050 este país puede tener un 100% eso lo tenemos archidemostrado presentado UNESA que es la patronal de las eléctricas a red eléctrica y lo único impedimento es un índole económico y político pero que tecnológicamente está superado el tema vamos así de entonces es una evolución pero es verdad que a día de hoy no se puede garantizar que el coche eléctrico vaya a reducir no se podría medir cuánto reduce las emisiones sino cambia la actual forma de establecer la distribución de electricidad y compra pero que sí que se puede lo primero que medimos es la factibilidad y ahí incluimos o hicimos perdona que me empecé un pelín en esto eliminamos en cuanto a implantación de tecnología eólica tanto marina como en tierra mareo motri hay un montón de tecnologías termosolar fotovoltaica eliminamos todos aquellos espacios naturalmente sensibles no solo áreas protegidas sino espacios cumbres zonas montañosas y la ocupación del territorio para garantizar este escenario 100% renovable con todas estas tecnologías no superaba el dos y pico por ciento del territorio global y ahí hemos descartado aberraciones a veces absurdas de poner una quebrada o una cuerda un parque eólico por obtener una optimización del 100% de eficiencia en vez de un 80% un poquito más abajo o sea que se puede esa parte si te digo que la tenemos estudiada y cerrada y es contundente en el tema de los coches a día de hoy hay que empezar es mejor que haya introducción en el mercado de coche eléctrico pero igual que he puesto el problema de las pilas y temas de índole social es decir que no hay mucho que ver no se podría efectivamente no se podría garantizar de dónde viene esa electricidad es así no te puedo no voy a copiar ese ese handicap a ver así aquí Anchón y los grados de ambición bueno hemos hablado mucho Anchón y yo de esto en el pasado a día de hoy estamos hablando de escenario 2030 no 2050 en 2030 en escenarios digamos factibles como Dinamarca Holanda Costa Rica hay 47 países que en París se comprometieron a tener 100% renovable en el 2050 y había un estado de Estados Unidos que era Hawái lo digo porque como viene la era Trump pues los estados van por libre también a veces en Estados Unidos y habrá sorpresas sonadas en el futuro en el cambio climático a pesar de Trump lo que voy a decir con esto es que en el 2030 no estamos preparados nuestro punto de vista es que si sería factible y lo metemos cuando hablamos del 35% de reducción estamos introduciendo el parque móvil fósil incluso daría para más no lo he dicho así tan digamos eslogan contundentemente pero ese 35% incluye automáticamente la eliminación empezando por el diésel siguiendo por gasolina dependiendo que ahí estaría en la frontera híbridos eléctricos ya veríamos que pasa pero estaría ahí metido pero desafortunadamente la tecnología no avanza todo lo deprisa que quisiéramos y las medidas políticas sobre todo en este país de paralización del ámbito solar de todos los temas de ahorro y eficiencia y todos los temas de tratamiento de difusos es que estamos no en la cola estamos lejísimos comparado con el 2011 entonces hemos pasado de ser líderes mundiales junto con Alemania y Dinamarca a estar en el furgón de cora esa así de triste y lamentable entonces hemos sido un poquito pragmáticos pero nuestra lucha evidentemente es porque lo cruzamos con el trabajo en contaminación es que en los ámbitos sobre todo en los centros en los grandes digamos aglomeraciones urbanas desaparezca digamos pero esas son medidas que pensamos que las más fáciles de aplicar aunque políticamente sean delicadas el cambio de mentalidad a la hora de movernos es el que va a decidir si es más lento o más difícil pero coincido en que el concepto nuestro de cambio es en escalón ya no vale el cambio lineal no hay tiempo para el cambio lineal hay que ir en escalón o sea o hay una apuesta decidida a todos los niveles o no llegamos esto es una obviedad esto es así y luego el tema se volvía a incidir en el bueno creo que eras tú el tema de los parkings en los centros de las ciudades yo creo que bueno nosotros llevamos luchando contra las utopías muchas décadas es absurdo plantear una política de movilidad de cambios modales y de reducción de emisiones si no es coherente con la forma en que permitimos la accesibilidad de los coches a los centros de las ciudades esto es así en la medida que los ayuntamientos sean más o menos valientes y establezcan medidas alternativas coherentes pues se abranzarán más de piso más de espacio pero que lo que no tiene sentido es reducir el tráfico en el centro y poner más aparcamientos en el centro que es decir si la política es esa pues es una estafa así de simple ¿no? otra cosa será cómo se establezca qué puede entrar y no puede entrar al centro qué pasa con los residentes o sea la ciudad es muy compleja pero bueno se puede se puede regular ¿no? los residuos bueno tenemos nuestra opinión en el residuo pero quizás yo al poner ciudades 3.0 ciudades saludables como es un marco muy amplio que te da lugar a este debate por qué no esto y lo otro es verdad pero como pensé que como ahora era cambio climático pues ya el propio foro me limitaba el pero bueno que encantó en cualquier otro momento de que venía alguien de Greenpeace a explicar la política de residuos sin problema no es por eludir la pregunta sino que no el tema tecnológico versus cambio de mentalidad espacios yo me he venido a aportar a este foro la parte digamos de cambio de mentalidad vía energía reducción de emisiones evidentemente en una planificación urbana centrada en favorecer la penalización etcétera los corredores peatonales y para bicicletas perdón incluyen la ampliación de espacio desde yo antes de venir me vi alguna lo comentaba con Manu muy rápido acabo ya fotos de grandes ciudades de principios del siglo XX finales del XIX los grandes bulevares las grandes como eran las arterias de comunicación y sin querer irme a esa parte porque siempre dicen que los ecologistas queremos ver a la prehistoria y demás el concepto de ciudad era diferente y ha cambiado el concepto de ciudad al principio del siglo XX era una ciudad para las personas donde había una mayor dominancia de transporte no motorizado en ambas pequeñas era otro no quiero comparar por favor una con otra pero era otro concepto el diseño urbano cambió después de la segunda guerra mundial más cemento al servicio y ha ido tendiendo a ser ciudades al servicio del coche yo no sé no conozco la ordenación urbana de Donosti al Percepción pero sí de donde vivo que es en una zona metropolitana de Madrid y entran autovías de seis y siete carriles al centro de la ciudad al centro ¡pum! así ¡clas! ¿no? este es el cambio de mentalidad que hay que hacer los espacios verdes claro hay multitud de espacios actualmente no construidos por la crisis que deberían ser revertidos a accionar de esparcimiento y espacios verdes eso tiene que ver con la política los planes urbanísticos las normas subsidiarias la madre de todas las batallas el origen de la burbuja inmobiliaria y de todo lo que ha pasado claro totalmente de acuerdo con el planteamiento de espacios verdes espacios peatonales corredores peatonales por la ciudad no son espacios aislados los tenemos reflejados pero como he ido rápido y solo centrando no me he metido pero no es solo un cambio tecnológico pero el cambio tecnológico insisto es necesario y complementario a los niveles que he dicho o sea cambios modales de movilidad otra forma de ver la ciudad y cambios tecnológicos que son menores tiene menos peso en el cambio esto es un poco yo no sé si había alguna más yo quería plantear dos cuestiones bueno son muy generales y a la vez plantearía para en donde encontráis vosotros planteáis una serie de medidas en donde encontráis más resistencias en qué aspectos y en quiénes o sea se puede identificar el tema de las resistencias para este tipo de cuestiones donde tenéis identificado y después has hablado una palabra que a mí siempre me llama mucho la atención el tema de la coherencia porque sí que la incoherencia de políticas es lo que a la ciudadanía le plantea entonces en qué aspectos te parece que es más importante la coherencia y en dónde encontráis más incoherencias ha salido una con el tema de los aparcamientos estos en el centro eso está claro si tenéis identificados algunos elementos donde incoherencias coherencias y resistencias bueno en resistencias al cambio hay dos planos uno tecnológico y uno de mentalidad y otro hay tres perdón y otro de ordenación urbana o de planificación urbana las ciudades actuales sobre todo las que van de doscientos mil para arriba tienen planes urbanísticos ya atasados a mucho tiempo adelante que siguen con el mismo patrón estándar de una ciudad en la cual las infraestructuras son para facilitar la accesibilidad en coche privado cuando les planteas la reducción del cincuenta por ciento siempre van al ámbito tecnológico bueno cambiaremos las flotas de autobuses cambiaremos potenciaremos el tranvía sí el carril bici lo tienen asumidísimo alguna calle peatrona en el centro pero cuando vas al medio de la cuestión ya la cosa se pone dura no es tan fácil incluso hablo de las ciudades del cambio que están ahora tan de moda ¿no? bueno el cambio todavía va a tardar ¿no? porque ahora mismo estamos en el ámbito de los cambios coyunturales pongo ciudades con grandes problemas de polución Madrid Barcelona etcétera bueno se han tomado medidas valientes se restringe el tráfico se reduce la velocidad medidas coyunturales por un tema estructural es una señal pero no es suficiente ahí se mueven bien pero cuando ya les pides otro tipo de temas estructurales que tienen que ver con los planes urbanísticos los planes urbanísticos y de movilidad en la ciudad sigue primando la accesibilidad rápida al centro de la ciudad en cambio la parte positiva cuando hablas aparentemente con esto de los comerciantes que están en la ciudad no los que están fuera no hay tantas reticencias como aparentemente cabría esperar que dice bueno es que los comerciantes se van a quejar y van a montar en cólera no porque si facilitan la accesibilidad y los da igual que vengas en bicicleta andando en coche privado o en transporte por el caso que llegues y es más son partidarios de lo que hablábamos de ampliar las aceras los espacios de transitabilidad porque te paras más a ver escaparates así de simple ¿no? es decir que tampoco hay muchos mitos y muchos tópicos que romper y hay reticencias más en el ámbito político y de la gestión que en el sector económico muchas más y bueno en la experiencia de nuestras reuniones no sé de otros ámbitos coherencia e incoherencia la coherencia e incoherencia tiene que ver hay indicadores se puede medir la cantidad de combustible que se gasta en las flotas públicas de una ciudad y vamos a ver qué sale qué domina si el diésel si la gasolina si los híbridos o qué o el eléctrico o el gas habría que ver si se hace una estrategia de lucha contra el cambio climático que tiene unos objetivos ambiciosos si cuadra con los indicadores de emisiones por ejemplo de uso de combustibles etcétera o sea que no solo el puesto del aparcamiento porque era lo más lo más cercano ¿no? o las políticas o las políticas a nivel autonómico y estatal de accesibilidad y interconexión entre áreas metropolitanas y ayuntamientos y ciudades que predomina la conexión por tranvía o ferrocarril o hacer una autovía secundaria de la secundaria de la secundaria para llegar más rápido a la ciudad tiene que ver con cómo se facilitan en el interior de la ciudad los centros logísticos de distribución descentralizados que permitirían llevar a la ciudad bueno hay una serie de cosas que están en el discurso y no en la práctica y es cuando cuando ves los planes te das cuenta en las dotaciones económicas en los indicadores de evaluación que están todos vacíos este es el problema el papel lo soporta todo y los grandes datos pues todos son maravillosos pero cuando ves la memoria económica y los indicadores de evaluación pues están todos en blanco normalmente hay alguno que no pero normalmente esto es por eso digo que hablaba de la coherencia y la coherencia en esto la acción política tiene que poder ser auditada por la sociedad civil si no la puedes auditar pues es muy difícil Gracias ¿Alguna otra pregunta? Si no ahí al fondo una venga la última Ah, allí Gracias ¿Se me oye? Un, dos, sí Soy Loic Loic Alejandro concejal aquí en la oposición en Irabasi en el ayuntamiento y quería has dicho una cosa en tu última intervención que me pone mi pregunta en una bandeja que has hablado de romper mitos y quería saber si en vuestra reflexión entráis en consideraciones que consisten en cuestionar el mito del crecimiento continuo y perpetuo y incuestionable quería saber si entráis en ese tipo de cuestiones Absolutamente es que sin planteársela el mito no es un mito es una realidad del crecimiento constante no hay solución o alternativa sostenible nosotros pensamos y esto tiene que ver con el cambio de mentalidades y el cambio del paradigma del modelo de consumo lo cual no significa no estamos entrando en la dicotomía si el capitalismo o no capitalismo es mucho más allá desde el punto de vista ecologista trasciende ese debate es decir actualmente con los patrones actuales hacen falta dos planetas y medios a final de siglo para satisfacer las necesidades que tenemos lo decía yo el business as usual el escenario convencional siempre de crecimiento no hay solución ahí no hay forma de atajar ni el cambio climático ni nada o planteamos patrones que no sean incompatibles con la calidad de vida ojo que una cosa no tiene nada que ver con la otra y reducimos drásticamente el consumo que puede ser suplementado por eficiencia y aquí sí que la tecnología puede aportar aparte de los cambios de mentalidad y de comportamiento que también son importantes no hay solución pero ni al cambio climático ni a nada es que es imposible es que al ritmo de producción de un ciudadano europeo hacen falta planeta y medio y de un ciudadano norteamericano Estados Unidos casi tres en cuanto a huella ecológica España entra en deuda ecológica cada abril de cada año no tiene sentido totalmente de acuerdo es que es imposible si no plantearnos esto no hay solución o sea en el business as usual con patrones de crecimiento en energía del 7 y el 8% en los próximos 20 años que eran los planes que había es inviable de hecho me metéis una anécdota que tiene mucho que ver con la electricidad en este país a principios de este siglo este país planteaba un crecimiento perpetuo del 6 y el 7% en consumo energético de electricidad a 20 años y esto supuso 25 gigavatios de ciclos combinados de gas que ahora están muertos de risa porque estamos en un 1 y un 2% de crecimiento por poner un ejemplo es decir no hay camino si no nos planteamos un cambio del modelo y un decrecimiento permíteme la expresión aunque produzca risa inteligente o sea no vale es decir hay que decrecer hay que saber cómo decrecer en cómo sin perder estándares de calidad y de estado del bienestar es factible en el ámbito eléctrico el energético seguro había una pregunta más ya cerramos se habla un poco de reducción realmente la necesidad es reducir reducir y las nuevas tecnologías sorprendentemente nos llevan a derrochar por ejemplo el teléfono móvil que tiene 10 años cuántos hemos tenido menos de 3 teléfonos ¿por qué? porque han mejorado ¿cuántas televisiones hemos tenido? ¿por qué? porque han mejorado o se ponen esos escalones para decir no se cambia la tecnología en 5 años o en 10 años no se lo sé o sea si cada vez que hay una mejora tenemos que echar la basura a todo lo anterior es eso si contesto ya a ver en cuanto a la reducción totalmente de acuerdo nosotros la reducción la medimos en dos ámbitos cuando hablo de eficiencia supone una reducción es decir a día de hoy una lámpara LED no tiene nada que ver con una incandescente de hace tal y esto hay un esta es una vía de reducción otra por el cambio de mentalidad y en el uso y ahora vamos al tema de la obsolescencia programada que es lo que hablar de los móviles ¿no? es decir el problema de la tecnología es cómo se usa la tecnología y cómo el sistema actual del derroche del consumismo nos lleva donde nos lleva Greenpeace siempre utilizaba la tecnología desde el principio nosotros teníamos correo electrónico cuando todavía no existía a nivel global y fuimos los primeros en tener móviles porque nos hacían falta para nuestra labor pero claro un móvil no dura dos años no hace falta o sea pueden durar vamos seis, siete y ocho años pero es verdad que ciertas marcas y aquí también depende de que el ciudadano decida a los dos años se te ha fallado el enganche de la carga y al otro se te falla no sé qué y se calienta la fuente de alimentación y luego está la cultura del derroche es que ahora tengo la versión iPhone 6.28.000 y al año siguiente es la otra que lo único que te ha cambiado es que tiene diez píxeles más en la fotografía ¿vale? esto es un cambio que se ha hablado varias veces y es importante de mentalidad y de educación y que esa depende de los ciudadanos y también depende de los ciudadanos el no permitir o forzar a los políticos que pongan coto a la obsolescencia programada que esto es un problema un serio cuando uno ve por ejemplo en el ámbito de los móviles perdonad que haga esta reflexión porque es algo que estamos trabajando ahora y los elementos como el coltan otros elementos que vienen de zonas en conflicto y los estragos que causan pues solo se le quita la ganas de cambiar de móvil no en cinco en veinte años y ya existe lo que llaman los Fairfonds móviles que están libres de minerales en zonas de guerra parecidos a los minerales de sangre en el pasado hay opciones no siempre caras pero es verdad que hay esta cultura del consumismo en las que están envueltas o tratan de envolverse a las nuevas y a las viejas generaciones se puede poner coto yo es decir el móvil yo tengo un móvil que lleva siete años y le doy mucha tralla y ahí está es decir sí totalmente de acuerdo pero hay un cambio educativo y de mentalidad que incluyen todos los debates ambientales y sociales que no se meten que hablaban antes de la escuela no solo en la escuela sino pero sí es clave tiene que ver con el tema de los límites del crecimiento es decir la lucha ecológica y de cambios tiene un factor tecnológico que ayuda pero lo que en realidad va a producir el cambio es el cambio de mentalidades y de dinámicas de poder no nos engañemos esto es así y la acción y la acción de cada uno claro en el momento que el ciudadano se dé cuenta de la capacidad de cambio que tiene Alfonso bueno yo simplemente para finalizar ya agradecer a Mario a Greenpeace agradecer a todas las asistentes y los asistentes a esta quinta conferencia de Ágora hemos realizado cinco hablamos de la cumbre de París hablamos de alimentación hablamos de de la cumbre de Marrakech también y hablamos de la comunicación de la comunicación de la sensibilización y hoy hemos tenido a Greenpeace y le hemos pedido que se centrara en este ámbito aunque efectivamente el cambio climático tiene muchos muchas derivadas muchos ámbitos de todas ellas esperamos poder salir hablando durante este año tanto en las conferencias el 1 de marzo en la próxima que estáis todas invitadas y por supuesto también en la estrategia Clima 2050 que como sabéis desarrollamos estamos desarrollando que no es más que un elemento más en un camino que se inició de hace mucho tiempo es decir creemos bastante poco en que el mundo empieza cuando uno llega a los sitios recogemos lo que otros han ido haciendo y desde esa tarea desde esa labor mejorándola desde luego con sentido crítico de lo que se ha hecho y con sentido también de posibilidades de mejora y de cambio pues seguimos avanzando en la estrategia Clima 2050 que será donde también recojamos estos retos que tenemos para contribuir desde San Sebastián desde Donostia pues a la estrategia planetaria entiendo de mitigación y de adaptación también al clima muchas gracias y nos vemos el día 1 de marzo gracias gracias